Música Hay tantas cosas que contarle al mundo Y no hay nada a tu alrededor Volpes entre guajas, cada vez más verás Esos complejos no terminarán Tantos derechos, tal vez venderás Esos complejos no terminarán Las agujas del menor Están llegando y al sufrir La vuelta atrás El tabateo de par El sol existen y los malditas drogas 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 El sol existen y los malditas drogas